saludos a lo que tal y bienvenidos esta semana así al vídeo podcast sobre la bocina versión con menos gente pero con la misma ilusión de siempre hoy estará aparte de mí josé ramón alba juan bi aguado cómo estás juan bi buenas tardes josé ramón pues bueno una semana más aquí en el época de youtube y bueno vamos a ver qué sale de aquí una semana espectacular en todos los ámbitos porque hemos tenido en la semana anterior jornada doble de liga femenina hemos tenido euro liga con grandes sorpresas y hemos tenido otra vez jornada intersemanal de liga femenina en en este en esta semana que está cerrándose por todos los lados baloncesto espectacular sobre todo hay varios nombres a concretar primero juan bi que te toca más de cerca valencia básquet el el masculino en euro liga ganó salguiris perdió contra el csk en moscú y parece que el equipo al menos tiene la fuerza suficiente para ser uno de los grandes de europa en esta temporada si bueno al final es el objetivo no tuvimos la oportunidad de entrevistar a maito bien en primicia para para delante cv y el mismo dijo que el objetivo era entrar de yo y luego pues bueno a soñar no realmente valencia tiene equipo no tiene equipo para como mínimo estar estar en precios estar compitiendo y creo que sobre todo en europa no nos está decepcionando la derrota en en chesca no en moscú pues bueno al final si no es la mejor plantilla la segunda la tercera más potente de todo europa es justificable y más también del desgaste que venían de de los anteriores partidos recordemos que ganaron tres partidos en cinco días no al final pues bueno se da la cara se vaya donde se vaya se da la cara se va a salguiris que si no me equivoco era el líder en aquella jornada de liga y se gana y se gana bien y bueno en el aspecto en el aspecto europa yo creo que valencia es uno de los privados a tener y creo que se está demostrando si ese tal gris con la teniendo como asistente perdonen a tuti sabonis el hijo del mítico arvidas sabonis y que fue ex jugador en categorías lep castellón entre otros equipos del para el jugador lituano ahora asistente el año pasado estaba en el segundo equipo ahora ya con martín schiller en el primer equipo de salguiris siendo uno de los grandes nombres de la competición otro de los grandes otro de los grandes nombres de la competición de la euroliga a pesar de que no haya jugado tanto en este periodo más que nada por los parones y todo es el milán quiere decir es un rival que pronto se va a enfrentar también a valenciabás que juan vi por eso te lo menciono y sobre todo porque es un equipo que lleva varias semanas sin competir en europa pero dato me está también sergio rodríguez pretendido por valenciabás que está hace dos veranos también está malcom de lane y que no lo había mencionado antes pero es un jugador brutal un jugador descomunal y mucho nombre de nuevo también kyle jaimes ex del chesca como sergio rodríguez y con la sensación de que milán puede tener su año bueno al fin o eso parece sí bueno vimos que en milán remontó al madrid y van creo que una diferencia de 12 puntos y acabó ganando más tira al equipo capitalino de españa y igual al final se han reforzado bien ha mantenido también al chacho rodríguez y bueno hace 34 años era un equipo de mitad tabla baja y bueno si está mejorando notablemente al final es es un grande y está saliendo a hacer las cosas bien reteniendo a parte de sus estrellas y bueno reforzándose otro nombre que estuvo con ese milán en lo más bajo de la tabla hace no tanto era nadol uefes que parecía que iba a reventarlo todo iba a ser un desastre en cuanto subiera para arriba pero el que estaba también a ir a nadol uefes que no empieza muy bien la temporada pero ahora con con la llegada de shane larkin las sensaciones son distintas sí bueno al final es eso no el larkin es un es un jugador diferencial y está claro que en pista pues bueno su ausencia o su presencia en este caso se nota muchísimo y bueno al final es lo que te determinó tener una estrella mundial en tu equipo no y sobre todo hay un equipo que también pensamos que va a estar más arriba no lo está tanto a pesar de esa gran victoria un poco el el partido más raro que se ha vivido de la jornada de euroliga como ha sido el bayern de munich y el real madrid dos equipos que esperaban estar en situaciones opuestas el madrid por un lado estar más arriba y el bayern estar mucho más abajo y al final ganó la lógica la teórica lógica 100 a 82 el madrid al bayern de munich pero la situación ahora mismo está al revés y el bayern de munich una de las grandes sorpresas y el madrid que parece que no arranca y con campazo mirando que más pronto que tarde se va a ir a la nba si no lo raro es que es que nos haya nos haya ido pues bueno yo no la tenía todas conmigo de que podía empezar la temporada y al final de facundo la ha empezado en cuanto al al bayern bueno el partido del real madrid bayern sí que será que al final consigue la victoria el equipo blanco también jugaba en casa no 100 a 82 son 18 puntos de ventaja que es no está mal pero realmente es por el último cuarto porque hasta el descanso hasta el tercer cuarto el partido está muy apretado el madrid no tiene del todo claro y al final pues bueno llega la reacción blanca que al final pues bueno jugadores de ese estatus y de esa importancia acaban van siendo importantes ahora madrid sí que es verdad que no acaba de despegar está teniendo ese juego fluido de que le caracteriza a los del valorazo pero bueno no tengo dudas de que de que con la continuidad de la temporada muy larga el madrid va para siendo que siempre ha sido no tengo dudas si decía que a fagundo campazo lo analizaremos en ese especial nba que tenemos guardado con guía sebastián y alguien más que que hará su debut en en estos lares y lo y por eso lo tenemos reservado el momento y y es eso que campazo tiene que salir cuando empiece el mercado en la nba que eso tardará en empezar pero ya lo analizaremos un poco más más tarde en en el tiempo y un poco más tarde en y en gran profundidad sobre todo cambiando un poco de tercio un poquito nos movemos a la acb a esa competición que sigue teniendo partidos abrazados pero va a la marcha más ritmo la sensación es que hay equipos que descansan en acb como pasa con valencia básquet a pesar de esa victoria contra el zaragoza remontando 21 puntos fue poca recuerdo así la verdad y sobre todo la sensación de que hay equipos como tenerife que al tener mucha más facilidad en competiciones como la básquetbol champions league descansando incluso hasta dos jornadas pues le está viniendo mejor el ritmo de competición de la de la competición de fiba sí bueno al final es que todos los equipos te pueden dar competitividad ya lo vimos bueno estuvimos acreditados en este último partido de la conteta donde el valenciabasque remonta con test un 21 a 0 y bueno cualquiera puede dar sorpresa no cualquiera puede puede ir al pabellón de valenciabasque de real madrid barcelona y a saltarle no y eso es lo bonito también de la competición no que no siempre tenga que ganar desde siempre con tanta claridad que es obvio que la diferencia sobre todo económica es 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 abultante pero pero bueno sí como dices tú al tenis que le está viniendo bien también esta competición te da un poco de rodaje te da más competitividad y al final te pues bueno sí que es verdad que que te ayuda más a competir bueno habría que hablarlo no si equis equipos tienen ventaja por no disputar competición europea y hay equipos que bueno por ejemplo valenciabasquet o equipos que juegan en europa pues mínimo se cascan tres partidos a la semana eso ya es otro tema pero creo que esto a la larga así que puede afectar a la larga estar jugando tres partidos en cinco días cuatro en ocho días creo que ahora no porque prácticamente acaba de empezar la competición pero pero yo creo que en marzo es cuando cuando se va a ver qué equipos están preparados para para este reto y sobre todo ahora está en la duda sobre todo es ver si el barcelona se va a adaptar con con mirotic más allá del partido que pueda suceder en las próximas horas el barcelona ha jugado bien sin su estrella y más con un jugador como sachi martínez que sólo tiene 21 años que ha estado espectacular incluido en el clásico que ganó en el conjunto catalán sí no jugador interesante al final barcelona también necesita de de irrupciones de jóvenes talentos y bueno creo que el bar se está haciendo las cosas bien no mezclando también un poco de veteranía con con juventud partiendo también de la base que tienen y bueno qué vamos a decir no no vamos a descubrir ningún equipo nuevo un poco más que más que interesante competitivo y sobre todo pues con unas ganas de de ganas enormes que que bueno ayudas de de jóvenes talentos que en equis momentos y pareces importantes como por ejemplo el que nombrados tú en el en el clásico pueden ser determinantes al final creo que es bueno no sólo para barcelona sino para para el deporte para para la liga nacional y bueno vamos a ver qué que sale de este jugador de serche martínez de volmar y de otros nombres también estaremos dependientes en este especial de nba que saldrá durante las próximas fechas no sabemos en qué momento pero saldrá y tendrán todo toda la información de cara lo que pueda venir en este inicio de de competición de de la max de la mejor liga del mundo según son los expertos y cerrar yendo ya hacia el final del del programa porque al final vamos a hablar mucho de básquet femenino en este programa sobre todo en el día de hoy empezamos por las dos invictas de la liga femenina 1 la liga femenina 2 también la tocaremos pero más adelante la liga femenina 1 con valencia básquet que puede parecer sorpresa y perfume de esa avenida que viendo las palizas que está dando a pesar de que el último partido contra el equipo de san sebastián de ibaeta pudo ser menos porque al final empieza con un parcial de 12 pero acaba siendo hasta más de 20 a lo largo del partido cuando el equipo de el equipo vasco aguanta pero no lo suficiente como para irse a 20 puntos sin embargo le ensino que aguantó más en la primera parte luego se se fue diluyendo en el en el marcador y por sensaciones también se diluyó perdonen y dejaba ahí un hueco enorme en lo que podía haber sido la competitividad del partido juanvi hay dos ligas ya en la liga femenina 1 es decir dos categorías sí bueno lo que comentabas tú al final son son dos equipos invictos que es perfumerías y en este caso valencia básquet no vamos a discutir tampoco al perfumerías equipo con la mejor plantilla para mí de españa y bueno al final te acostumbras no mejor dicho te acostumbras a que cada partido cada fin de semana acaben acaben arrasando en cuanto supongo que querrás tocar el tema de valencia básquet pues creo que son 8 de 8 no 8 de 8 para tanto para valencia como para venia pero te puedo a ti hablar de los partidos de ben vibre girona que lo tuvimos comentando con ese especial el penúltimo baile de la ya que es analizar toda esa temporada final veremos si si lo es por eso ha ido de penúltimo de la ya palao pero si ben vibre girona avenida aún no en sino se acercan rivales como campus promete que son rivales contundentes también es un poco mix ahí esa esa situación si bueno al final el la liga femenina cada año se va reforzando más cada año los equipos son más competitivos va teniendo mayor importancia para para los aficionados económicamente obviamente son son más potentes por eso hay que recalcar cada equipo que está invicto en este caso como comentabas tú son son los dos tiene que tener mucha mucha importancia porque claro ganas 8-0 si tienes plantilla superior pero es ganar 8-0 es ganar cada semana dentro y fuera de casa alternando pues bueno cada fin de semana y creo que que no que tampoco se debe de restar importancia a los rivales de que ha jugado contra perfumería sino recalcar pues bueno el potencial que tiene este equipo que que al final es lo que lo hace lo hace poder y en cuanto al valencia básquet pues bueno que es lo que más estoy dominando en este en aspecto pues bueno al final ganas de 10 en casa de en el pabellón de girona victoria importante creo que creo que van para arriba el perfumería está arriba y creo que el valencia básquet le va a disfrutar cara a cara seguro la temporada y dentro de esta situación valencia también acogerá hasta tres eventos de selecciones diferentes le recordamos que en verano también hubo de categorías inferiores masculino y femenino del 5 por 5 lo se lo dejaremos por aquí en este edición especial que tenemos de a te va a ser cbtv analizando mil cosas que trataremos de volver a atraer pero tal y como está el mundo nos es más difícil traer más temas en directo y el problema está ahí o la bendición está ahí valencia de nuevo igual que en verano vuelve a atraer a la selección masculina esta vez sólo una pero la absoluta y a los chicos de las ventanas en femenino como no hay venta como las ventanas son de fibra es el que lleva todas las competiciones y españa está calificada por ser anfitriona lo que van a hacer es una convocatoria 19 19 jugadoras como han visto en el artículo de atebase cb 19 jugadoras la 20 es maria conde que está lesionada con praga y se quedará en república checa y además la 3 por 3 donde estará la valenciana vega jimeno y también sandre gravidé ambas jugando a nivel profesional el 5 por 5 una en lugo como hemos comentado antes como pueden ver las crónicas de atebase cb y sandre gravidé como tienen en la entrevista en el rincón de jr después jugando no nos lo quiero confirmar en su momento pero está el lille en la liga francesa haciendo buen buen papel sus sus buenos números y vendrá valencia a esa mega convocatoria el 3 por 3 es cuando masculino las ventanas si vemos si hay algún nombre valencia basket que diga bueno por estar en valencia el masculino no porque no puede ser que tienen la vista puesta en parís pero femenino tres por tres con la vista en tokio 2021 si al final eso bueno se verá no al final cogeremos aquí en valencia el evento creo que también es importante para la selección femenina de baloncesto que vayan rodando no porque al pasar de estar clasificadas pues bueno no tienen que perder el ritmo de competición y creo que estas propuestas son son positivas no también pues bueno no sé si era tu próximo tema jose ramón comentar también las cuatro convocadas de valencia básquet para la selección española entre unas carreras no que debuta y bueno vamos a ver si si el baloncesto también femenino en españa sigue aumentando que siempre ha tenido buena buena reputación y creo que que todos los eventos que se hagan y bueno en este caso si es en valencia mucho mejor son son buenos no de cara a la próxima competición de europea si fuera pensando mucho en españa porque también el hub que acogerá el grupo de girona con ecaterinburgo el tete riga el tete riga y esquío también se jugará en la ciudad catalana estará en valencia como les decíamos hasta tres burbujas prácticamente en un mes una poco más de una semana si tenemos en cuenta que este programa se está grabando el día 30 de octubre saldrá en noviembre seguramente pero el 30 de octubre y sobre todo ver cómo el 3x3 que está siendo importante en españa se están creando clubes como el 3x3 de onil puede tener también su impulso en valencia dentro de un mundo de pandemia juanví 3x3 el futuro o algo out of the of the system algo que sólo unos pocos querrán seguir y que costará que haya liga de esto a modo de tenis por eso te lo pregunto que también serán aficionado tenis con sus world tours y sus historias con sus pequeñas rondas como como ves el futuro al final al final es una novedad y creo que en este mundo en esta sociedad tenemos que probar cosas nuevas que puedan ser positivas está claro y creo que no es mala idea el tiempo lo dirá si si es la mejor opción o si estamos en lo correcto pero pero bueno a priori no me parece mala idea y bueno todo lo que sea pues innovar y mejorará al deporte creo que es positivo pues ahí lo tenemos vamos a cerrar este momento de programa vamos a pasar a otro punto pero para ello hay que despedir ya juan mi que no estará conmigo les dejaré yo con un especial de un equipo que estamos siguiendo aquí nato sb y nos hacía ilusión ya ya contar esto porque teníamos muchas ganas de hacerlo y añadiremos más cositas pero juan mi muchas gracias por estar aquí una semana más y esperamos ver tu crónica de ese valencia basque real madrid con mucha ilusión el domingo el domingo el domingo la tendremos todos en en el en la web no y y bueno vamos a ver de qué parte cae por por nuestra parte pues bueno que sea un buen partido no que sea muy buen partido y al final lo que lo que pedimos lo que deseamos todos muchas gracias juan b a ti pues ya estamos en este tramo final de programa donde hablaremos del no básquet paterna y de su vinculación con valencia básquet un club grande en el ámbito del básquet valenciano al que se ha unido el joven proyecto de el equipo del horta oeste al que le ha servido para tener esa plaza el liga femenina dos es gran cantidad de jugadores en su plantel que ahora mismo tienen como parte del acuerdo y sobre todo la sensación de que este paterna puede hacer las cosas muy bien y sobre todo entender qué es este paterna no lo explicaba en agosto por eso les decía aquello de tener mucha ilusión de contarlo no lo contaba en agosto su técnico roberto hernández bueno yo creo que si todo va bien y si permite la situación usted estará entrenando a paterna en este proyecto ilusionante de liga femenina 2 cómo le surgió la oportunidad bueno yo creo que es interesante que cuanta más actitudes de la comunidad nos ponen a proyectos semiprofesionales en los que hay una ilusión muy grande con recursos de equipos nuevos pero es importante esto es importante ¿no? por otro lado la vinculación que se puede dar con valencia básquet también es interesante yo no dejo de referencia a valencia básquet simplemente pues hay una colaboración y estamos un poco para poder sacar este proyecto durante que a nosotros club y a jugadoras jóvenes les van a ayudar ¿no? y a paterna como club también les va a ayudar evidentemente a poder dar un poquito más dentro de su estructura de como club y que previsiones tienen para este año entre lo que cabe un grupo bastante difícil algún equipo como este de Pona que se está reforzando bien alguna veterana también como Luffy Pascua ¿cómo lo afronta? bueno primero va a ser una situación nueva para ningún mundo para todo el mundo ¿no? nos ha tocado un grupo centro-sul tirado más algunos más equipos de Murcia entonces es una situación bastante dura con equipos con bastante a jugar a veteranos con equipos que están queriendo acceder a Liga 1 por lo menos intentándolo nosotros vamos a trabajar un poco en lo que creamos que es mejor para la progresión primero de los jugadores a veteranos que más y segundo también para dar oportunidades a la gente del propio club de paterna que pueda o que sea capaz de ayudar con este cambio de competición que ha habido en Liga Femenina 2 una liga que se desmembrarán dos competiciones diferentes entonces el objetivo es mantenerse en la futura Liga Femenina 2 o al menos no bajar a lo que viene siendo esa tercera edición que ha salido de repente bueno nosotros lo que tenemos es simplemente una progresión de jugadoras no nos planteamos más allá o sea somos conscientes por ejemplo que vamos a tener que sufrir bastante no nos planteamos nada más que la propia evolución, desarrollo y progresión de las jugadoras que tenga más progresión que tenga más progresión dentro del club y luego ya nos va a llevar un poco a la competición a donde digamos que ha pasado a priori es una competición que va a ser que nos va a resultar dura porque pues el equipo tiene digamos la intención por subir o por lo que no se construye en esta Liga 2 y una Liga 2 Pro pero bueno nosotros queremos que haya una progresión de las jugadoras para que tenga más progresión dentro de la altura de la unidad más claro nos quedan las jugadoras de Valencia Basket serán las que fundamentalmente tengan hueco en el equipo teniendo ahí esa vinculación, teniendo ese acuerdo para poder entrenar también en la alquería le pasaremos el screenshot, la captura de pantalla en algún momento para que veamos también que eso ha pasado en momentos determinados ya de este año donde el conjunto de Paterna ha entrenado en la alquería del básquet y sobre todo la sensación de que es un equipo que tiene ganas que tiene ambición de hacer las cosas bien a pesar de que no haya empezado bien la temporada porque obviamente es un proyecto joven, joven por sus jugadoras muchas, la más mayor aparte de Itziar Germán data del 2001 las jugadoras que realmente van a jugar porque ustedes pueden ver la plantilla en FEB y a lo mejor se dan una sorpresita pero la más mayor Itziar Germán la que puede jugar y está haciéndolo bien después de estar en su etapa en Vigo de buscar otras opciones de cara a continuar su carrera y tuvo la suerte de que el proyecto de Paterna de su casa pese a que ella no salió de la cantera del club pero sí que es del pueblo, de la ciudad cada uno con las percepciones que quiera pero que en la localidad donde ella es ha salido la opción de jugar en Liga 1-2 y yo creo que cualquiera hubiera cogido esa opción en el momento en el que estaban otras jugadoras que está en ese equipo es Elba Garpella que la entrevistamos como os hemos dicho cuando vino a las selecciones cuando vinieron las selecciones de categorías inferiores en este caso cuando entrenaba con las selecciones de categorías inferiores Elba Garpella porque ya es de la cantera Valencia Basket solo tuvo que cambiarse de equipación y estar con los entrenadores del combinado nacional y así nos lo hablaba de cara a su equipo uno de los equipos que tiene en este momento como es Paterna, el Liga 1-2 sus sensaciones del partido ese partido que estuvo apurado contra Almería que lo pudieron ver aquí en Atelacer TV La Crónica y cómo es jugar con jugadores como Itziah Germán aunque tuviera en momentos clave fallos en el tiro Estamos con Elba Garpella jugadora del Now Basket Paterna Elba, bienvenida de nuevo Un partido en el que habéis competido con más intensidad respecto a lo que pudimos ver hace dos semanas contra Unicaja era un rival también potente Almería, ¿qué sensaciones se os quedan? Yo la verdad es que en general creo que tenemos las sensaciones de que a medida que va empezando la semana no vamos jugando muchísimo tanto en pista como luego fuera en el equipo y yo creo que si vamos por este camino vamos a llegar a un inicio o almería si intentaremos competir a un inicio Complicado el inicio que habéis tenido con tres rivales andaluces potentes Unicaja como comentábamos antes la visita a Estepona con alguna con Granada que se tuvo que cancelar por esta maldita pandemia y hoy pues habéis competido hoy se ha estado bien y personalmente te hemos visto al final evolucionando también durante el partido al principio te costaba más defender a la jugadora interior del equipo almeriense pero al final sí que te has podido pararla ha sido creciendo ¿Cómo te has notado en ese aspecto? Yo me he notado que al principio ha sido como el romper el hielo y luego ya he tenido confianza en el que ha pasado el partido y yo creo que al final la hemos conseguido parar entre todas y todas hemos hecho un esfuerzo en el partido y al final yo creo que se ha visto en el resultado y en el partido Hoy has votado una de las jugadoras también que se espera quede mucho a este equipo como es la Selvia Alexandra Katanich ¿Cómo te has visto con ella en pista? ¿Cómo has visto que está moviéndose? que al tener tantos minutos ha tenido mucha responsabilidad también Sí, es una jugadora muy rápida que es una base y la verdad es que nos está ayudando muchísimo a nivel de ritmo, de jugadas, de asistencia y la verdad es que es una jugadora muy completa y yo creo que va a ayudarnos mucho Vieron también hoy el día tan desafortunado hay que tener el tiro por ejemplo Issy al Germán que es la veteranísima de este equipo ¿También os ha ayudado a vosotras jóvenes a ver que también incluso las veteranas pueden tener un día malo y que de ellos se aprenden? Exacto, y sobre todo Issy a mí personalmente me ha ayudado mucho a la hora de los entrenes y me permite también mucha confianza entonces cuando ella no hace como le ha salido hoy que yo para mí en mi opinión no le ha salido mal pero que igual en el Acerco no ha sido ella no ha sido la edad del equipo pero bueno, yo creo que es un fallo que hemos tenido en general en el equipo y que se soluciona ¿Y cómo vas a convivir en el día a día con ella? ¿Cómo aprendes una jugadora que ha tenido tanta experiencia a nivel profesional? Pues cada minuto aprendes algo Siempre te da consejos, te ayuda, a lo mejor te da los ojos y te da otra visión de algún fallo que has tenido y la verdad es que cada minuto aprendes un montón con ella Para finalizar un poco, ya que has tenido ya hasta tres partidos ¿Cómo es la sensación de estar jugando en Liga Femenina 2? Pues es, fue complicado al principio porque hay mucha diferencia entre la Liga Femenina y la Liga Profesional pero yo creo que poco a poco todas las líneas nos estamos amoldando y yo creo que al final ya podremos consolidarnos aquí y la otra estamos disfrutando mucho Muchas gracias a todos y hasta la próxima A ti, gracias Ya lo han visto, integrada, con ganas de mejorar con ganas de seguir aprendiendo y sobre todo ver que tiene a jugadoras de ese nivel al lado para enseñarle y en un proyecto como Paterna que ilusiona por ver la cantidad de calidad que hay en la plantilla Pues con esto les dejamos por hoy Ya saben que pueden verlo las veces que quieran y que estamos encantados de que nos vean y que difundan denle al like, tiene la campanita si no lo han hecho ya que esto no lo suelo hacer pero ya que estamos en este formato lo tendría que decir alguna vez y muchas gracias a los que nos ven a los que nos ven y difunden aún más así que un saludo pueden volver cuando quieran porque esta siempre es su casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!